Hola a todos y bienvenidos a la asignatura de Historia Social Contemporánea. En esta asignatura vamos a aprender a analizar la actualidad a partir de lo que ha ocurrido en los últimos 200 años. Porque todo lo que ha ocurrido en los dos últimos siglos, hoy en día, aparece con sus consecuencias. Veamos un par de ejemplos rápidos. Por ejemplo, todos hemos estado viendo lo que está ocurriendo en Chile los últimos meses. Entonces, no es casualidad que Chile fuera el primer país en el mundo en que aplicó las teorías neoliberales, después de la crisis del petróleo en 1973. O sea, el primer país donde tiene graves conflictos la ciudadanía con el sistema neoliberal, resulta que es el primer país que lo aplicó. Por ejemplo, ¿por qué aplicó Chile esas teorías neoliberales? ¿Por qué luego el resto del mundo, sobre todo a partir de 1980, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, las aplicaron? El por qué lo vamos a ver en este curso. Y también así vamos a entender qué es lo que está ocurriendo en Chile o qué es lo que puede ocurrir en otros países en donde el sistema neoliberal también entre en crisis. Otro ejemplo. Ahora actualmente estamos viendo mandatarios como puede ser Donald Trump, como puede ser Bolsonaro en Brasil o Johnson en Gran Bretaña que apelan al nacionalismo. ¿Qué es eso del nacionalismo? ¿Por qué es tan importante para los estados el nacionalismo? ¿Cuándo surge? Lo vamos a ir viendo. Surge en el siglo XIX. Surge por unas necesidades de unas nuevas democracias liberales. Vamos a ver ese nacionalismo que le ocurre en el siglo XX, que también tendrá graves consecuencias. Las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, parte de sus causas es ese nacionalismo. Entonces ese nacionalismo tiene cosas buenas, sí, pero también llevado a los extremos hemos visto en el pasado que ha tenido muchos problemas. Entonces, analizar esos mensajes que actualmente están utilizando los mandatarios como los que hemos nombrado Trump, Johnson, Bolsonaro, puede ayudar a entender el por qué lo están utilizando. Todo esto lo vamos a ir viendo en el curso. Como también cuestiones actuales, ¿no? Como por ejemplo, si sabías qué ocurrió en el mundo, en la primera mitad del siglo XX, cuando la extrema derecha se hizo con el poder. ¿Por qué es importante saber eso? Decimos, oye, en la primera mitad del siglo XX, eso hace mucho. Sí, pero actualmente, por ejemplo, en Europa, están apareciendo muchos partidos de extrema derecha. Cada vez están teniendo más diputados, más poder. Ayer, es importante saber qué ocurrió la última vez que tuvieron el poder, qué consecuencias hubo. Así vemos el peligro de que pueda tener la extrema derecha un gran poder político en el mundo. O, por ejemplo, África. ¿Por qué los países africanos tienen tantos problemas políticos siempre? ¿Por qué vemos siempre que hay dictadores, que hay golpes de Estado? Esto ocurre hoy en día, en el siglo XXI. Y esto viene por cómo se hizo una descolonización en la segunda mitad del siglo XX. O sea, que vemos que todo lo que ha ocurrido en el siglo XIX y siglo XX, tiene una repercusión actual en nuestro mundo de hoy en día. Todo esto lo vamos a ver en el curso y así se aprenderá a analizar la actualidad a partir de los hechos históricos. Yo soy Jorge Illa Boris, soy licenciado en Historia por la Universidad Rubira y Bersil de Tarragona. Tengo dos maestrías, una en Cultura Contemporánea por la Universidad Uberta de Cataluña y otra en Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Muchas gracias a todos y esperemos que el curso os guste y que os sea de provecho.